Lógicamente, hemos dicho a don Roberto que hablará del tema porque tenemos ya al otro lado del teléfono a don José Luis Escobar, abogado de cabecera de este programa, para que nos cuente a todos qué va a suponer esto para la mitad de la población española. Don José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Vamos a ver, aquí yo veo dos problemas. Un problema a nivel jurídico, que es a nivel de prueba y a nivel constitucional. Cuando, si alguien es acusado de abusar sexualmente de una mujer, si un varón es acusado de esto, con esta reforma del Código Penal lo que tratan es que el varón, ante el tribunal, demuestre que ha habido un sí explícito para la relación sexual. Bien, ¿cómo se demuestra esto? Pues esto es lo que llamamos la inversión de la carga de la prueba. Es decir, en vez de demostrar la culpabilidad del varón que ha abusado de una mujer, lo que se trata es que demuestre su inocencia. Es decir, que esto va contra un principio, el principio de la presunción de inocencia consagrado por la Constitución. De tal manera que veo muy difícil la redacción de un artículo en el Código Penal en el que vulnere este artículo constitucional de presunción de inocencia. Para que cualquiera que sea acusado de abuso sexual tenga que demostrar ante un tribunal que es inocente. Que sí, es sí. Ese es el primer problema que veo. El segundo problema tiene que ver con la naturaleza humana. Vamos a ver, existe en todos los animales vertebrados lo que llamamos el cortejo. El cortejo es un sistema de selección natural que lo tienen los peces, lo tienen las aves, lo tienen también los mamíferos y por supuesto lo tiene el hombre. Si vemos en documentales sobre cómo es el cortejo en las aves, pues vemos que es algo muy complejo. O cómo es en los peces, pues el hombre como es más inteligente, pues es muchísimo más complejo. Y el cortejo siempre hay una comunicación no verbal, son miradas, son gestos, y eso es lo que permite el acceso carnal. Es el cortejo. Lo que están diciendo es que solamente los animales amaestrados por el hombre no tienen cortejos o si lo tienen, lo tienen muy mermado. Solo los animales como las gallinas o las vacas que han sido criados por el hombre. Lo que pretenden esta gente es que no exista ese cortejo, que es algo natural en todos los vertebrados, y que exista un sí explícito. Que actualmente un sí explícito solo lo piden los veodos y los orates, los locos. A nadie se le ocurre decirle a una mujer en un pub que si te quieres acostar conmigo. Hay un cortejo previo, y ese es el cortejo el que permite luego el acceso carnal. Pero no es explícito. Siempre es un lenguaje no verbal muy sutil y además muy complejo. Y lo que pretenden con esta reforma del Código Penal es que sea un sí explícito, como hacen los animales amaestrados por el hombre. Don José Luis, lógicamente su recomendación, si se aplica esta ley, sería que todo el mundo grabara antes esa sí o sí, o que le grabara casi fuera un antenotario para poder tener relaciones sexuales. Es que aunque el consentimiento sea expreso, la mujer siempre puede decir luego ante un tribunal que es que estaba borracha o que no sabía lo que decía. Es decir, que luego está la... aunque te diga sí o sí, luego está la nulidad de la voluntad, vamos, el vicio en la voluntad o en el conocimiento. Puede decir que es que estaba borracha cuando dijo sí o sí. Es decir, que ante esto el hombre está perdido, sinceramente. No tiene defensa alguna. Pues, don José Luis, lógicamente nos deja a usted muy preocupado con esta reforma del Código Penal. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Mundo Arrojo. Y nada. Gracias por invitarme. Y nos ha dejado a usted, pues, y sobre todo a don Raab, muy preocupado, don Raab. Yo doy gracias a Dios mil veces por...